Llegando a diferentes lugares, ha sido invitado incluso a conciertos internacionales, nacionales y está apostando por su tierra. Y hoy vamos a tener también importantes actividades que nos va a anunciar precisamente para el primer festival de guitarra, que se va a realizar el día miércoles 1 de febrero, el jueves 2 de febrero y el viernes 3 de febrero. Pero vamos a conocer precisamente, ya de las actividades, ya lo conocemos, pero vamos a conocer las últimas actividades de él y sobre todo los labros que acaba de lograr en el año que ha transcurrido. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Qué honor poder estar junto a usted nuevamente después de tanto tiempo. Yo radico en Lima, pero siempre que vengo aquí a Huaraz, siempre trato de contribuir con la cultura huarazina y de esta manera les presento ahora el primer festival de guitarra Huaraz, el cual se va a realizar en el Teatro Municipal del Centro Cultural. Las noches 1, 2 y 3 de febrero. Lo más importante del festival es que se enfocará solamente en la música tradicional, tanto peruana como extranjera, porque tenemos un invitado internacional que viene desde Bolivia. Él viene con su música boliviana también en la guitarra solista. El ingreso es totalmente gratuito, es totalmente libre. Es totalmente libre, es decir, realmente una apuesta total por la cultura. El miércoles 1 de febrero veo aquí en la cartelera que viene junto contigo Denis Aranda, Abel Velázquez, David Vega. ¿Denis Aranda es de Cajatán? Él es huarazino, el joven huarazino. Ese tema de estar en el festival lo va a motivar, creo yo también, a poder contribuir con nuestra guitarra huarazina también. Abel Velázquez regresa de una maestría en España en guitarra. Él es de Cajamarca, con su música cajamarquina viene, y David Vega, que es de Cajatambo. Ahora, cuando hablamos de huaraz, de Cajamarca y de Cajatambo, existen estilos, ¿no? Los estilos, bastante distintos, y en este tema se va a mostrar, eso es lo importante, que se va a mostrar la técnica, cómo se ha ido desarrollando en estos últimos años. Porque normalmente la guitarra solista siempre se ha enfocado más a la música clásica, pero la guitarra peruana, la música tradicional de nuestro país, también ha crecido enormemente. Y tiene mucho más salida, tiene más contenido, tiene más sentimiento. Y tiene muchísimas más cosas, porque la música peruana es eso, y aparte que es nuestra música, ¿no? Entonces, nos da gusto poder escucharla en un nivel más profesional también. Para los amantes de la guitarra, atención, entonces, uno, dos y tres, no hay que perderse, porque son funciones continuadas. Ahora, el día dos, viene Diego Yactayo de Lima, Ángel Miranda, de Bolivia, es un invitado internacional, Gabriel González de Lima y Antonio Rosa de Lima. Así es, Diego Yactayo es egresado de la Escuela Católica de Música, en Lima, Ángel Miranda, que es nuestro invitado internacional, como lo menciona, viene solamente con la música tradicional boliviana. Gabriel González y Antonio Rosas son guitarristas flamencos. Lo más importante, Antonio Rosas es director de uno de los festivales más importantes en el país, en Lima, que es el Guitar Fest, un festival internacional, del cual yo formé parte también el año pasado. Y la noche tres, ya para finalizar, tenemos Música Arequipeña, que viene Juan Avedaño, que es director de la Escuela Más Prestigiosa de Arequipa, que es Alhambra. Y tenemos a Braulio Choquehuanca, que también viene con la música arequipeña. Y yo también para ya finalizar el festival como fundador y organizador de este primer encuentro. ¿Cómo te ves, Felipe? Te conocí hace dos, tres, cuatro años aquí en el CEL. Bueno, yo te conocí mucho más antes, pero artísticamente quiero decir. Y vi que estabas recién empezando, pero después hemos visto ese crecimiento tan rápido y incluso has alternado en presentaciones no solo en la capital, sino incluso en el extranjero y en varios lugares. Sí, así es. De verdad es un sueño que se va cumpliendo poco a poco, creo que con esfuerzo y... Hablando de sueños, porque eso siempre me gusta hablar del emprendimiento. ¿Cómo nació el sueño de Felipe? ¿Cómo es que te nace el cariño por la guitarra? Precisamente en Guaraz, en mi tierra, en la Peña del Tío Gerardo. Mis papás eran dueños de la Peña y yo empecé a enamorarme de la música justamente ahí. Estando en la Peña cada noche, ayudando, empecé a tocar ahí también. Empecé con mi primera guitarra en la Peña del Tío Gerardo y desde ahí ya he sido mucho, mucho... ¿Tus primeros maestros ahí en la guitarra? En Lima, recién todavía. Lamentablemente a veces ha sido difícil aprender en Guaraz, pero en Lima ya me preparé de manera profesional y ahora ya estudio música también. ¿Hoy estás estudiando música? Estudio todavía, estoy en mitad de carrera, estudio en la San Martín, que es la única que tiene la especialidad de guitarra peruana y todavía me falta, pero ya desde ya estoy tratando de avanzar, tengo invitaciones también. Ahora voy a viajar al Cusco en marzo, el 2 de marzo estoy para allá y dando una clase maestra sobre la guitarra peruana también. Ahora veo que ahí también tienes un gran soporte familiar, porque a veces los artistas pueden soñar muchísimo y cuando se quiere ser artista a veces la gente dice, pero hijo vas a ser artista, pero yo te dije que seas médico, que seas ingeniero, pero veo por ejemplo a tu señora madre y también a tu enamorada que he tenido el gusto de conocerlo hace poco, que realmente son tus soportes que ayudan bastante. ¿Cómo ves todo eso? Creo que es lo más importante, fuera de la pasión, de la práctica que yo pueda tener, no podría hacer nada sin ellas, que es lo más importante, mi madre, precisamente mi guitarra se llama como ella, precisamente mi guitarra se llama Magdalena, que es este hombre en honor a mi mamá. Qué bueno, mi mamá debe estar viendo el programa muy emocionada y es el mejor homenaje que un hijo le puede dar a mamá en vivo, realmente nos emociona. ¿Y cuántos años tienes? Yo tengo 21 años, 21 años todavía. Dios, tienes la cuarta etapa recién de tu vida vivida, tienes tres cuartos más por vivir y cuáles son los otros sueños más que ya estás ahora encontrado, pero ¿qué siguieras a hacer? Ahora, bueno, ya viajé, ya estoy un poco internacionalizado ese año, el año pasado, y este año voy para México también, cerca de... Esa palabra, ¿te quieres internacionalizar? No, ya he viajado a Bolivia y ahora continúo con los viajes internacionales, voy a México, como le mencioné, voy a ir en especie de gira, voy a estar cerca de un mes allá en México para poder estar en distintas partes de allá y dar clases maestras de guitarra peruana. Chicos que están viendo el programa, señora, señor, ahora que están de vacaciones útiles, si tienen talento sus hijos, no lo malogren, no castren esas aspiraciones, apoyemos a nuestros hijos y bueno, la gente quiere ver ahora pues a Felipe en acción porque hemos hablado y ha traído su guitarra, bueno, regálanos lo que saben. Por favor, muchísimas gracias, como siempre no puedo dejar de tocar nuestra música, nuestra música en Cachina, y les voy a regalar Mujer Andina. A ver, Mujer Andina, el clásico va a ser, ¿no? Mujer Andina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, ahí está Mujer Andina. Yo te voy a pedir otra más porque realmente le has dado todo el matiz de Ancas. ¿Qué otra interpretación magica no le hagas? Sí, por supuesto. Bueno, como este festival se va a enfocar en distintos géneros de la música peruana y quiero mostrarles otro distinto, como es la música un poco cajamarquina. A ver, tiene otra forma. Otro estilo y también otra afinación, que es lo más importante. Como la de que jatango, también que se llora. A mí me gusta la guitarra que jatango. Así es. Voy a regalarles el siluro, ya que estamos cerca de los carnivales. ¡Gracias! 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 Muy bien, teníamos a Felipe. Muchas gracias por tu presencia y algo final que decirle a toda la población. Vamos a seguir apoyando constantemente en la difusión de este importante evento. Señores, 1, 2 y 3 de febrero. Voy a invitarte especialmente el día miércoles, por favor, que puedas volver con uno de tus invitados. Puede ser Denis o puedes traernos los dos. Por supuesto. Será extraordinario para hacer una pincelada porque esto es lo que necesita nuestro querido Guaraz. ¿Algo final? Muchísimas gracias, señor López. Quiero invitar a todo el público boracino este 1, 2 y 3 al Teatro Municipal del Centro Cultural. El ingreso es totalmente gratuito, 6 y cuarto. Quiero mencionar que este evento no podría ser gratuito, no podríamos hacerlo de entrada libre sin el apoyo de los auspiciadores como es Monitur, Luces y Efectos Willy, Casa Musical de Mendoza, Golden Joyería, La Colina, Ebony Hotel, Jugaría Margarita, Don Vito, Cebichería y Milagritos, Siete Hierbas, Quilla Editorial, Oftalmos del Perú, Oncoy Perú, Restaurante Crillón Chico, Olturza, Villa Wandi, al Museo Arqueológico de Ancash, al Ministerio de Cultura, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ancash, y obviamente al Centro Cultural de Guaraz y a la Municipalidad Provincial de Guaraz. Muchas gracias. Felipe Moreno Nieves, el fundador y organizador del primer festival de guitarra de Guaraz ha estado con nosotros y promete retornar el próximo miércoles 1 de febrero para estos magistrales certámenes que van a realizarse precisamente en nuestra ciudad. Entrada libre por si acaso.